Los dioses han ganado tres rondas, y los humanos han ganado dos. La humanidad ha dado un paso más hacia su perdición. Hemos llegado a la sexta ronda de Ragnarok. ¿Pueden sentir la ironía? El siguiente guerrero que luchará del lado de los dioses, aquel que le pondrá fin a los humanos, es... Aquel que una vez guió a los humanos ilusos a través del sufrimiento causado por sus deseos terrenales. Y les mostró el camino para salir de la oscuridad. ¡Es este hombre! Renunció a su palacio, renunció a su familia, renunció a sus deseos terrenales y renunció a las seis emociones destructivas. Él siguió un camino que nunca nadie había seguido. Él llamólo solo como un cuerno de rinoceronte. Y entonces, después de solo seis años, alcanzó la iluminación. Nació solo. Vivió solo. ¡Y pelea solo! Entre el cielo y la tierra, él es honrado por el mundo. Entre el cielo y la tierra, él es honrado por el mundo. ¡La soledad es la fuerza! Nació siendo príncipe y murió siendo Buda. Él fue el hijo prodigio número uno en la historia de la humanidad. Los humanos lo honraron con este nombre. ¡Budá! ¿Qué está sucediendo? ¡Budá es nuestro enemigo! ¡Ahí está! ¡El tiempo libre de Buda! ¡Ahora sí va a observar a los humanos de la vida! ¡Espera! ¡Estás en el lado equivocado! ¡Este no es tu lugar! Lo siento, ¿puedes tirar esto por mí? Y también tomaré esto prestado. Probando, probando. Voy a luchar por los humanos en la próxima ronda. ¡Gracias! 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 ¡Oh, Dios mío! Guarden silencio. Si los dioses no van a salvarnos, entonces yo lo haré. Si algún dios se interpone... Estoy dispuesto a matarlo. ¿Qué es el desgraciado? ¿Qué es el desgraciado? ¿Qué es eso? ¡Buen provecho! ¡No!